CERTV, todo un canal pensando en ti. Categoría B, este programa debe ser visto bajo la orientación de una persona adulta. Categoría B, este programa debe ser visto bajo la orientación de una persona adulta. En este programa veamos un pequeño reportaje que nos introduce al tema del día de hoy. No quiero salir en la cámara porque me da vergüenza no haber terminado mi estudio, mi escuela. Me dediqué a ser ayudante, trabajo en construcciones. Así es como logro sacar algo de platita y venir aquí a... Cada vez más jóvenes ven en carreras vocacionales la posibilidad de obtener habilidades que les permitan ingresos inmediatos para satisfacer sus necesidades. Me gradué del arte, quise reforzar y vine al curso del INADE por una idoneidad. Si no la tenemos entonces solo podemos aspirar a ser ayudantes. Tenemos que hacer trabajo difícil, no me pagaban lo que en realidad tenía que hacer. La educación vocacional y técnica en Panamá tiene mucho campo para mejora. Lamentablemente en nuestro país de pronto hemos dejado de lado muchísimo lo vocacional y lo técnico y eso ha implicado incluso que se ha abierto un campo para muchas personas del exterior. Panamá intentará replicar experiencias como la de Singapur, preparando la mano de obra calificada que demanda el sector productivo. Una alta comisión de empleo trazó la hoja de ruta para un renovado proceso de formación técnica. Que haya una mayor relación entre lo que ofrece el sector educativo y lo que demanda el sector privado. Valorar la importancia de las carreras técnicas y profesionales que no tienen reconocimiento social. Tocumen será la sede del ITSE, el Instituto Técnico Superior del Este con capacidad para unos 5.000 estudiantes en 18 profesiones. Las carreras de formación preuniversitaria tomarán dos años, 30% teóricas y 70% prácticas. Lo que no podemos hacer es formar técnicos para los años 80, ni siquiera para el 2016. Tenemos que darles habilidades blandas también. Responsabilidad ética, trabajo y equipo. El ITSE será el centro pionero que ofrecerá entrenamiento en áreas como construcción, tecnología, idioma, comercio y logística. Iniciamos de esta forma Panorama y presentamos a nuestros invitados. Para el día de hoy nos acompaña el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles. También María Lourdes Peralta, coordinadora general de ICSE. Y también nos acompaña Oscar Ramírez, rector de la Universidad Tecnológica de Panamá. También hoy en compañía de nuestra periodista invitada, María Elena Barrios. O sea, el primer invitado era de lujo, el segundo también, pero hoy tenemos el privilegio de contar con una de las periodistas no solo más brillantes, sino también más atractivas de la televisión panameña. Y quiero, antes de iniciar, me daban una cifra, yo no sé si el número está mal. Dice Leo Alvarado que él fue alumno suyo. No me cuaja la cantidad de... Atrevido, Leo. No me cuaja, no me cuaja. Atrevido, Leo. Digamos que fuimos, iniciamos juntos. Ok, en la misma escuela. En el periodismo televisivo, en el ICSE del periodismo, estaban ustedes. Pero bueno, bienvenidos, encantado de compartir esta noche junto a ustedes. Y bueno, el tema para iniciar de una vez, ministro, el ICSE, al final, ¿dónde surge y por qué surge la necesidad de crear este instituto? Y sobre todo, pues, buscando llenar un espacio laboral. Sí, gracias, María Elena y Enrique. Sobre todo, el presidente Varela, desde un principio, en su plan de gobierno, estableció la educación como algo fundamental y su interés de conectar la educación con... O ese recurso humano o ese talento humano con el mercado laboral. Todo ser humano que estudia en un país es para ser productivo a ese crecimiento sostenible o ese desarrollo económico. El talento humano significa el mayor recurso que tiene un país. Entonces, el presidente Varela, nombra una alta comisión de empleo, donde define esta comisión, donde participan más de 23 actores, la necesidad de establecer o trazar en los próximos años, cuál es la necesidad del mercado laboral, cuáles son los talentos en competencias técnicas que va a necesitar en los próximos años. De allí surge, a través de una comisión, el presidente Varela nombra, y se conforma lo que hoy conocemos y que hoy se entregó la orden de proceder, que es el Instituto Técnico Superior del Este, con la finalidad de poder formar talento humano en un periodo de dos años, en competencias técnicas, acordadas con los empleadores de este país, acordadas con los empresarios de este país, de qué es lo que necesita que el panameño se forme para que pueda tener una inserción laboral segura. Diríamos que es un vacío que nosotros teníamos como país, en el sentido que otros grandes países que han tenido un desarrollo sostenible, han apostado a las competencias técnicas, es decir, a formar el talento humano en diferentes competencias, en diferentes destrezas, para poder ofertar o dar ese conocimiento teórico y práctico, que es algo que también es un ingrediente adicional que va a tener el ICSE, donde no solamente son conocimientos, sino que también en el hacer, de aprender de igual manera a través de experiencias, y es un modelo diseñado en experiencias de éxito de otros países del mundo, donde han apostado a la formación técnica. Para los próximos 10 años, por eso le digo que este es un proyecto a corto plazo, mediano y largo plazo, porque es un modelo de estadista, con visión, de que en los próximos 10 años, más del 65% de las plazas laborales que se van a estar creciendo, ofertando en este país, van a ser para competencias técnicas. Siempre el talento humano se forma en oficios generales, en competencias técnicas y en competencias profesionales. Entonces, nosotros como país, que estamos creciendo y que tenemos una oportunidad de empleo creciente en competencias técnicas, teníamos ese vacío. Entonces, es la respuesta del presidente Varela en ese plan de gobierno, en ese programa de gobierno, y que hoy, con mucha felicidad, la satisfacción del presidente Varela es ver el inicio de un trabajo de un año y medio, a través de una comisión de notables personas relacionadas con la educación en este país y con los generadores de empleo en este país, que hoy se pudo entregar esta orden de proceder de este gran proyecto, sobre todo relacionado a lo que termina siendo la sal y la luz del mundo, que son los jóvenes. Es un programa para jóvenes, diríamos que ya los que están en décimo grado en la educación media, son los primeros que van a entrar al ICSE cuando se haga ya la entrega oficial en el primer mes del año 2019 y entre la primera generación al Instituto Tecnológico del Este. Esto está fundamentado, ministro, en un estudio que usted mismo menciona que se hizo en el que participó la empresa privada. ¿Qué, por su modo, qué más revela ese estudio? ¿Cuáles son las carreras en las que no estamos siendo competentes los panameños? Mire, el trabajo que hizo la Alta Comisión de Empleo participaron todas las universidades públicas y privadas de este país, participaron todas las cámaras empresariales, los principales empleadores fueron parte y diríamos que el objetivo fue depositar información, información valiosa, que luego a través de la comisión, donde está el honorable rector de la Universidad Tecnológica, donde está María Lourdes, que es coordinadora de este proyecto, donde está el secretario de Metas, donde está la ministra de Educación, donde hay diferentes actores del sector gobierno, le fuimos dando un diseño preciso sobre esa oferta académica, que es un componente esencial del ICSEE. Y sobre todo, María Elena, entender que cuando tú te vas a las necesidades tecnológicas, a las necesidades de construcción, o de tecnología, diríamos, a las necesidades de construcción, o a las necesidades de servicio, hospitalidad, de hotelería, de restaurantes, de gastronomía, de todos esos elementos, entiendes que el joven, o los países que tuvieron éxito en estos modelos, no entramos a estudiar carreras largas, sino carreras cortas, como bien lo dijeron panelistas que antecedieron, o el reportaje que ustedes hicieron, que la parte técnica se convierte en un elemento fundamental, y que hay que romper paradigmas, en el sentido de que los técnicos en refrigeración, los técnicos en toda la industria aeroespacial, o en la industria que tiene que ver con tecnologías, o en la industria portuaria, se convierten en elementos esenciales de la oferta académica que el Instituto Superior del Este va a ofrecer. María Lourdes Peralta, quería que conozco, partiera también, porque entiendo que parte de este aprendizaje habla de holístico, aprendizaje holístico, y se define como una persona que encuentra su identidad y su significado en su vida a través de su nexo con la comunidad. ¿Cómo ustedes buscan darle ese aprendizaje a quienes participen de este instituto? Bueno, es importante recalcar lo que ya ha dicho el ministro, es una nueva oferta, busca atender específicamente a un sector de la población que sale de la media, que quiere ingresar al mercado laboral, pero tal vez todavía no tiene suficientes herramientas, pero el camino de la universidad a veces se vuelve muy largo, porque ellos necesitan ir prontamente al mercado laboral. Se ha insistido mucho en todos estos estudios, que no solamente se necesita a una persona formada técnicamente, se insiste mucho en que tengan competencias blandas, que sea una persona que pueda prestar un servicio al cliente, que sea una persona que sea íntegra, responsable. Un poco recuperar gran parte de lo que antes ofrecía el sistema educativo siendo integral. No es fácil insertar esta cultura, tiene que ser parte de todo un proceso, y por eso nosotros hablamos de la cultura del ITSE, pero lo que sí queremos es que de manera transversal se estén dando asignaturas que refuercen la ética, los valores, que dentro del ITSE haya un comportamiento que permita que el individuo desarrolle competencias que son necesarias para que él se convierta en una persona que retribuya a la sociedad. La presencia del rector de la Universidad Tecnológica me dice a mí, o por lo menos que es una garantía de que se han hecho las cosas debidamente. El problema o la preocupación por la calidad de la educación superior que data ya de inicio de los años 80, con todo el problema de la globalización y todo lo que eso trajo, señor rector, me lleva a mí a la pregunta de cómo se van a evaluar estas carreras, cuál va a ser el procedimiento para la acreditación, para la autoregulación de estas carreras que va a ofrecer el ITSE. Sí, muchas gracias. Realmente el diseño curricular y el perfil académico de todas las carreras que están ofreciendo se enmarcan dentro de un sistema de calidad, en donde en participación de la empresa privada, de la industria especialmente, que van a ser los grandes consumidores del producto que gradúa el ITSE, van a tener una participación importante no sólo en establecer las políticas de certificación y acreditación, sino participar también dentro de las agencias acreditadoras y certificadoras que darán fe de que efectivamente las competencias y habilidades que desarrolla este estudiante dentro del ITSE van a ser compatibles con los objetivos de formación para los cuales se ha diseñado el ITSE. Quiere decir esto que dentro de la formulación académica de este proyecto se ha concebido que haya una revisión externa de calidad, que no sea hecha dentro de la instancia del ITSE, sino que sea externo. Que no debe ser. Nunca debe ser. En un sistema de calidad. Entonces, hemos conceptualizado de que esa certificación tenga una gran componente en la industria, que sean las empresas, que sea el sector productivo, o el que califique a través de los mecanismos que se han diseñado para ello, la habilidad y la calidad del estudiante, del egresado que va a salir de este sistema. Eso nos va a ayudar a nosotros en el proceso, no sólo de medir la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el ITSE, sino de hacer las modificaciones y los ajustes que sean necesarios en el tiempo para que cada vez el producto que salga sea un producto de calidad, aceptado por la industria, que sería el mecanismo fundamental y natural para que ese estudiante, ese egresado del ITSE, sea aceptado en la industria. Tiene que haber esa vinculación. Entonces, definitivamente, que los procesos de certificación son parte del sistema que se ha concebido para el desarrollo de este proyecto. Bien, nosotros vamos, después de haber entrado en calor y analizar un poco el tema, vamos a hacer, Marielena, la primera pausa y en breve regresamos con más de Panorama. Con el Instituto Técnico Superior del Este, ITSE, los jóvenes dispondrán de una nueva oferta educativa. La construcción del ITSE que estará ubicado en Tucumén contribuirá a aumentar la oferta de profesionales técnicos de Panamá. En este centro educativo, 5.000 jóvenes podrán capacitarse en carreras como construcción de edificaciones, soldadura estructural, integración de documentos de construcción, laboratorios de materiales de construcción, mecánica de vehículos livianos, mecánica de equipo pesado, mantenimiento industrial, tecnología y aviónica aeroespacial, servicios empresariales, operaciones logísticas, asistente ejecutivo bilingüe, artes culinarias y guía turístico. Con planes académicos de dos años, el ITSE ofrecerá una educación posmedia teórico práctico donde sus estudiantes desarrollarán su creatividad en un ambiente innovador y de excelencia. Los estudiantes egresarán del ITSE listos para insertarse al mercado y contribuir al desarrollo de la economía panameña. ITSE, otro paso para transformar la calidad de la educación en Panamá. Panamá primero, gobierno de la República de Panamá. ellos se prepararon, compitieron y demostraron lo mejor en el primer encuentro de tambores regionales de Panamá. Descubre la agrupación ganadora de la provincia de Veraguas el sábado 17 de septiembre a las 4 de la tarde y los mejores exponentes del tambor herrerano el domingo 18 de septiembre a las 4 de la tarde. Solo por SER TV Todo un canal pensando en ti. Sí, brother, espérate que ya la pasa. Ok, ok. Chicos, chicos, qué buen ejemplo para la juventud. Bueno, el viaje es cortito. Prefiero aguantar hasta llegar a mi casa. ¿Qué mensaje le envía a sus compañeros? Comportémonos en todos lados como nos comportamos en el metro. Mantener limpio el metro es cuidarlo. No tomas dentro del tren ni en sus estaciones. Metro de Panamá. Lo bueno, avanza. Panamá primero, gobierno de la República de Panamá. Hace más de 20 años está este problema por solucionar. Los malos colores que hemos estado pasando durante años. Santiago cuenta hoy con un nuevo proyecto. Un sistema alcantarillado de 95 mil dólares que va a cubrir a más del 95% de esta ciudad. Beneficiar a más de 130 mil personas. Hemos tenido tres gabinetes en Beragua. Primero fue Mariano, luego Cañaza y luego Santiago. Y yo les digo hoy, todo lo que se aprobó en los tres gabinetes de Beragua se le va a cumplir al pueblo beragüense. El día uno, yo trabajo ahí como aseadora en el proyecto Villa La Esperanza y me tomaron en cuenta y estoy muy contenta con mi trabajo. Yo vine aquí a vivir desde la edad de 8 o 9 años que estaban las barraquitas que eso le decían la porqueriza. Uno no podía vivir ahí, sinceramente. Con esa agua sucia que sí estaba feo, la rata, la basura, no había donde hacer servicio. No recaban un baño. Yo no me pensé que ahí en esas barraquitas iban a hacer este proyecto tan bonito que ha quedado ahora. Ese es mi sueño, pues tener mi propio apartamento con mis hijos y estar con mi familia allá. Este país no lo para nadie. Sigue la acción de la Liga Profesional de Baloncesto Copa Tabo Castañeda este sábado 17 de septiembre desde las 7 de la noche con el partido Las Panteras de Parque Lefebre contra los Toros de Chiriquí y seguido los Caballos de Coglé irán en busca de la victoria contra los Correcaminos de Colón en vivo. Doble jornada desde el Gimnasio Panamá al Brown de la Ciudad de Colón por CERTV porque en deportes no nos para nadie. Estamos de regreso con Panorama y seguimos con el tema del ICSE. Una pregunta no sé quién me la podría responder. ¿Cuál será la diferencia entre el ICSE y lo que está ocurriendo o lo que pasa con el INADE? Hay quienes no tienen fe porque actualmente el INADE enfrenta una serie de problemas. ¿Cómo el ICSE no va a enfrentar esta serie de problemas y al final cómo no se va a convertir también en una competencia para el INADE? Yo podría responderte en cuanto a la diferenciación. Después ellos pueden ver el tema académico. Reitero, en un país se te forma en oficios generales, en competencias técnicas y en competencias formales profesionales. El INADE es un ente que te forma en oficios generales de acuerdo a la necesidad también el INADE tiene que conectarse al mercado laboral, tiene que establecer también toda una, establecer que su currícula o los cursos que ofrezcan vayan conectados a ese mercado laboral. Entonces el INADE, para entrar al INADE tampoco necesitas haber terminado tu educación media. Para el ICSE sí necesitas haber culminado tu bachillerato o tu décimo grado o tu educación media como se conoce para entrar entonces a formarte en una competencia técnica de duración de dos años. Los cursos en el INADE son cursos cortos de dos meses, tres meses. Lo que se va a establecer en el ICSE es una carrera técnica de dos años y también existe el estudio profesional donde ya estamos hablando de licenciaturas, ingenierías o carreras que tienen una estancia un poco más prolongada. Yo, yendo un poquito en la línea de la pregunta de Enrique, pregunto, sin demeritar el proyecto, sin demeritar lo que busca hacer por la educación en el país, los detractores pudieran considerar también que es una especie de parche al grave problema de la educación. ¿Por qué no atender los graves problemas? Por ejemplo, el mismo INADE que está necesitando hacerse tantas cosas en el INADE y en otras escuelas en todo el país sin demeritar lo que viene a ser el ICSE ¿se van a atender también o cuándo se van a atender los otros problemas de educación que hay en el país? Bueno, a mí me gustaría, voy a opinar sobre esto, ¿verdad? Es un tema de decisión de país. Realmente yo, desde la visión de la educación superior, puedo, como muchos panameños, percibir que el problema que nosotros vemos hoy realmente no es un problema que viene de hoy o de ayer, es un problema acumulativo que viene de hace muchos años y que en un momento dado han hecho crisis en la educación. Entonces, por un lado, sí tenemos como país la responsabilidad de hacerle frente a situaciones como la que usted menciona del INADE y a la educación en general, pero por otro lado, ¿qué hacemos con el desarrollo de Panamá? Por ejemplo, Panamá está apostando a desarrollo económico, a crecimiento económico. Hemos visto en los últimos, por decir algo, 15 o 20 años, como producto de esa iniciativa de Estado de promover actividades de desarrollo económico en múltiples direcciones de nuestro país, los panameños solo vieron pasar oportunidades a las cuales no tenían acceso porque no estaban preparados. Y mientras todas esas oportunidades eran creadas y se daban en nuestro país eran gente de otros países que venían a llenar plazas que le correspondían a los panameños que por no estar preparados no tenían acceso a ello. Entonces, tenemos esos dos extremos y yo diría lo siguiente, realmente tenemos que hacer algo por la educación en términos generales, pero hacerle frente al proyecto ICSE, detractar del proyecto ICSE cuando estamos dándole solución a un problema acumulativo de muchos años que representa oportunidades para miles de panameños, yo creo que no puede esperar. Y si no lo hacemos entonces esa situación se va a sumar a la situación que ya viene acumulada de calidad de la educación. ¿A qué estamos apostando? Estamos apostando que ICSE debe ser blindado y protegido dentro de toda su conceptualización para que sea un ejemplo de éxito. No seguir acumulando el problema de calidad de la educación en forma generalizada en nuestro país sino hacer de ICSE un proyecto país que nos dé como referencia un sistema que garantice la calidad de la educación por lo menos en el nivel de posmedia donde se proyecta ICSE en formación vocacional y profesional. Yo diría que usted tiene razón en el sentido de que sí es una realidad la preocupación que debemos tener por la educación en nuestro país pero el proyecto país de formar mano de obra calificada con competencias a nivel de formación de posmedia que es lo que busca este proyecto no puede esperar es más debió haber empezado hace muchos años y no esperara que el país realmente dé un paso adelante en su desarrollo y nos quedemos nuevamente otra década mirando como todas esas oportunidades no pueden ser accesadas por panameños en diferentes niveles. Sí, me gustaría agregar que lo que dice el rector es cierto en el sentido de que hay un segmento que es precisamente los jóvenes que salen de la media y que no están ingresando a la universidad pero que necesitan competencia lo que va a atender principalmente el IPSE y eso desde el punto de vista el Estado no había sido atendido en mucho tiempo en temas de educación son muchísimos los retos a niveles de media de premedia a niveles universitarios pero lo que le da frescura a este proyecto es que se puede partir de cero dándole una solución inmediata a algo que desde hace muchos años ha sido descuidado ahora eso no significa que no se van a seguir atendiendo todos los demás retos que hay en temas de educación Bueno, en panorama el protagonista también son nuestros televidentes y hemos realizado un sondeo también para que ellos tengan la oportunidad de hacerle preguntas a nuestros panelistas vamos con el primer sondeo ¿Por qué no se aplican las leyes para la contratación de manos de obra extranjera? Bueno, definitivamente creo que es una pregunta para el ministro Bueno, definitivamente ¿Por qué no se aplica la legislación para la contratación de manos extranjeras? Por supuesto que se aplica la norma y se establece el cumplimiento de todos pero yo a veces el que nos está escuchando quisiera saber ya hemos hablado del ICSE ¿Cuáles son las competencias en las cuales te va a formar el ICSE? Que es precisamente lo que el rector apuntaba un poco y lo que este joven si nosotros no conectamos el talento humano con las necesidades que el mercado laboral requiere entonces vamos a seguir teniendo presiones de grupos que van a venir a ocupar ciertas competencias para lo cual la mano de obra panameña no se siente llamada a estudiar Permítame interrumpirlo ¿Quiere decir que los extranjeros si vienen preparados para ese tipo de carreras? Te pongo un ejemplo tecnología en aire acondicionado y refrigeración para yo estudiar algo relacionado con eso la oferta de formación si el rector me corregirá o los que están más con educación tendría de acuerdo a la oferta de formación alguna ingeniería o alguna licenciatura que es lo que nos ofrece en este momento la oferta de formación pero para esta competencia donde tú necesitas especializarte toda nuestra industria necesita de esta competencia técnica todo nuestro desarrollo habitacional los grandes hoteles las grandes residenciales que se están construyendo en este país necesita de técnicos especializados en aire acondicionado y refrigeración o cuando vas al tema de hospitalidad nuestros hoteles no requieren única y exclusivamente administradores de empresas hoteleras nuestros hoteles requieren capitanes de piso nuestros hoteles requieren los mejores reposteros los mejores especialistas en gastronomía en arte culinaria y decía una de las personas también en competencias blandas en hospitalidad el ICSE te va a ofrecer también que el postulante la persona que entre al ICSE va a tener una serie de estudios transversales que tiene que salir bilingüe es decir no de nada vale que el candidato técnico que salga del ICSE sea unilingüe nosotros necesitamos elevar los estándares como lo hizo Corea como lo hizo Singapur como lo hizo Alemania como lo hizo Reino Unido o como lo hicieron elementos o países en Latinoamérica como Chile o como México nosotros tenemos que asegurar que todos nuestros regresados del ICSE salgan hablando inglés y lo que tenga que ver con la relación de hotelería por ejemplo con los idiomas más relacionados con sus competencias con un tercer idioma como francés mandarín entonces este proyecto es un proyecto de altos estándares de calidad de alta preparación académica donde hay empresarios muy importantes en este país empresarios de mil cinco mil diez mil empleos que generan estos empresarios hay una comisión del más alto nivel representada a través de técnicos hay experiencias exitosas de otros países que han venido a compartir como lo hizo Singapur como lo hizo Corea como lo hizo Alemania como lo hizo Reino Unido porque como país somos un país que va a seguir creciendo que va a seguir generando empleo y nosotros como país nosotros queremos ser competitivos yo como panameño me siento competitivo ante el mundo y eso mismo requiere nuestros jóvenes que van a salir con esa primera generación en enero del 2019 que va a iniciar y como lo decía el presidente Varela con objetivos muy precisos muy claros de lo que hoy inició ya hoy inició una obra de construcción una orden de proceder con un diseño especializado en los estándares que se requiere para este Instituto Técnico Superior del Este yo no le quiero quitar más tiempo Enrique después será que me explicaron un poco el currículum cómo va a ser cómo se seleccionará a los docentes o cómo se van a seleccionar también a los docentes para el instituto sí porque en este momento vamos con otra pregunta de los televidentes ¿Cómo se mejoraría las posibilidades de que los panameños preserven su mercado laboral frente a los extranjeros? Bueno a todo el mundo le preocupa eso es la competencia pero tenemos que prepararnos yo creo que ese es el propósito del ICC hay que estar preparados para que no nos quiten el trabajo si de eso se trata Al final hemos enfrentado una competencia desleal no hemos tenido la preparación o la educación por años ¿Llenará el ICC ese vacío? Es que la única manera de que un extranjero reemplaza al nacional es si hace el trabajo mejor que el nacional y en el ICC definitivamente lo que se va a atender es que no solamente se le den las competencias técnicas técnicas para ir al ejercicio inmediato bien sea en refrigeración o en aeroespacial pero que a su vez el individuo ofrezca un servicio que sea bien recibido no es para nadie un secreto y es lamentable nos duele mucho que a veces uno dice me atendieron muy bien que pena que haya sido un extranjero y no con el ánimo de decir que está mal que sea un extranjero sino que nosotros también nos hemos descuidado en esa manera en que se ofrece el servicio lo que queremos en el ICC es que no solamente salgan técnicos muy competentes sino que sea un individuo también que pueda prestar el servicio con los más altos estándares la característica curricular señor rector del ICC ¿cuál va a ser? bueno nosotros en todo cerca de año y medio que tenemos trabajando en el proyecto hemos estudiado y examinado muy de cerca el modelo de Singapur yo quisiera referir al modelo de Singapur que todos los conocemos como un modelo de éxito pero no nació siendo un modelo de éxito realmente hace 60 años en Singapur ocurría lo que hoy también está pasando en Panamá si usted mira aquí en Panamá muy poca gente muy pocos panameños quieren estudiar carreras técnicas todo el mundo quiere estudiar ingeniería medicina y licenciatura eso también le pasó a Singapur derecho derecho entonces cuando cuando Singapur analiza esto en el momento de cambio y los estudios que ellos realizaron se dieron cuenta que había un una concepción baja respecto a las carreras técnicas y vocacionales es decir en forma relativa alguien se sentía que mandar a su hijo a que estudiara una carrera técnica o vocacional era degradante desde el punto de vista de cómo se conforma la sociedad eso también está ocurriendo y le ocurrió a ellos hace 60 años entonces una de las cosas que hizo Singapur fue darle valor a las carreras técnicas y vocacionales levantar ese interés de parte de la población que también un técnico o una persona formada con habilidades específicas era de gran valor para la sociedad y a través de esos 60 años Singapur ha hecho modificaciones y ajuste a su sistema en la manera en que fue evolucionando como sociedad entonces nosotros en el modelo curricular cuando hablamos del modelo curricular no podíamos tomar el modelo de Singapur como una camisa sencillamente ponérsela aquí a los panameños porque estaríamos fracasando el contexto sociopolítico de Singapur es totalmente distinto de Panamá la idiosincrasia y lo demás sin embargo hay elementos muy significativos de esa estructura curricular que implantó Singapur Singapur se dio cuenta muy temprano que por ejemplo ellos son una ciudad-estado ellos no tienen otros recursos ellos no tienen agua ellos no tienen agricultura entonces ellos definieron como país que la riqueza de ellos donde ellos iban a concentrar su fortaleza como país era la formación del recurso humano y en esto de la formación del recurso humano pudieron anticipar cuáles eran las necesidades de formación que el país necesitaría para lograr su objetivo de país dentro de su desarrollo y le dieron un valor un peso valorativo enorme a las carreras técnicas en Panamá en Panamá en estos momentos las estadísticas muestran que cerca del 50% de los estudiantes que salen de la educación media no accesan a la educación universitaria no aprueban los requisitos 50% y del 50% que accesa la mitad nuevamente fracasa dentro de los dos primeros años estamos hablando que el 75% de nuestros jóvenes no pueden continuar una carrera universitaria entonces nuevamente a donde nos lleva esto nos lleva que nosotros tenemos que darle esa fortaleza a la carrera vocacional y crear un espacio que precisamente viene a suministrar para que toda esa población que si hoy día nos preguntamos donde está y que está haciendo toda esa población de panameños tengan acceso también a una formación de valor para nuestra sociedad y es bien sencillo en el caso particular de la universidad tecnológica de Panamá en lo que es formación de ingenieros de especialistas hemos hecho la tarea o sea nosotros hemos graduado en la universidad tecnológica hoy día 59 mil ingenieros y técnicos formados a nivel universitario pero a nivel vocacional tenemos un gran vacío un gran vacío entonces cuando hablamos de el proyecto curricular nosotros necesitamos gente formada vocacionalmente que sepa hacer ese saber hacer significa que la concentración académica de los programas que se ofrezcan en el ICSE tiene que tener un peso valorativo hacia la parte operativa dentro del sector productivo en ese sentido el diseño curricular de todos los programas como algo básico va a tener una exposición de 70% práctico a 30% teórico es decir va a recibir formación teórica formación de fundamento pero la gran concentración de la formación va a estar dentro del 70% que es el saber hacer en laboratorio y por qué no decirlo también en interacción con la propia industria ahora bien no sólo queremos formar curricularmente a una persona que sepa cómo empatar dos cables o calentarlos para que haya luz o una persona que trabaja en un hotel atendiendo solamente a personas para dirigirlas en el hotel a donde tiene que ir para resolver X o Y cosas no queremos formar seres humanos capaces de comunicarse interpersonalmente entonces dentro del diseño curricular hay un sector importante de la formación académica y fundamento de la formación práctica pero también de lo que nosotros llamamos habilidades blandas relaciones interpersonales cultura o sea crear un ser humano que realmente le dé un peso valorativo al técnico superior que este sistema va a estar graduando eso es lo que hace la gran diferencia y dentro de esos ejes de referencia se enmarca todo el desarrollo de cada una de las competencias en cada uno de los programas en cada uno de los temas los cuales van a obedecer a objetivos específicos para que al final ese estudiante con su formación pueda dar respuesta a esa necesidad específica que tiene la industria para poder ella misma promoverse y darle sostenibilidad al desarrollo económico de Panamá otra naturaleza que es importante entender del ICSEM que el ICSEM no puede ser concebido como un sistema estacionario tiene que ser eminentemente dinámico y a que nos referimos que si bien es cierto en este momento el ICSEM está abriendo sus primeros 18 programas en áreas muy específicas en 3 escuelas muy específicas la oferta del ICSEM tiene que ir ajustándose a las necesidades de la demanda en la medida que vayamos llenando los vacíos que hay en la demanda tenemos que emigrar a otros programas y no solo que sea compatible con la demanda sino también que sea compatible con el desarrollo de la tecnología de los procesos de las técnicas que la industria necesita instalar para ellos mismos ser competitivos en el mundo de hoy entonces el ICSEM realmente es un concepto nuevo y yo diría para terminar la idea que el ICSEM en los grandes procesos de transformación que está sufriendo nuestro país yo diría que el ICSEM es el mejor ejemplo de la transformación productiva a la que ha apostado este país y es en la educación Panorama es un programa interactivo y también participa en nuestras redes sociales tenemos el primer tuit que nos acaba de llegar y nos escribe Edison y la pregunta es la siguiente ¿por qué es importante invertir en la educación? es el tuit que nos llega a la red social de Panorama María Lourdes Peralta ¿por qué es importante esta inversión que se ha hecho en el ICSEM? es que la educación es la decisión que cambia la vida de manera perdurable hay proyectos que simplemente se enfocan en la construcción de infraestructura pero lo que uno aprende vive con uno hasta el final de los días ¿de cuánto es la inversión? disculpe en construcción estamos hablando de cerca de 200 millones de dólares y ahí es parte para apoyar el diseño curricular que menciona el doctor Ramírez para poder que estos programas sean pertinentes es decir que ellos vayan a generar las competencias que requiere el mercado ellos tienen que estar embebidos en un ambiente que sea lo más cercano posible a lo que ellos van a encontrar en el ambiente laboral por eso las infraestructuras del ICSEM los talleres los laboratorios replican ambientes laborales por ejemplo ellos van a estar embebidos en un taller que va a ser muy similar al taller que se puede encontrar en un servicio de equipo pesado equipo liviano va a haber un hangar que replicaría el ambiente que se encontraría en el mismo lugar o en el mismo hangar donde se recibiría formación o se prestaría servicios para el mantenimiento de motores en el área de hospitalidad y turismo por ejemplo van a haber habitaciones de hoteles van a haber áreas que van a replicar la recepción de un hotel cosa que esto no se convierta para ellos en una experiencia teórica sino una experiencia práctica inmediata ¿cuánto le va a costar al estudiante estudiar en el ICSEM? eso es un tema que en este momento está en evaluación todavía estamos haciendo los análisis de cómo sería ese proceso para la admisión de los estudiantes lo que sí tenemos claro en este momento es que dado que es un proyecto con tantas ventajas queremos que sea accesible a los jóvenes panameños que más lo necesiten estamos pensando que sería a través de un proceso bien riguroso para que ellos puedan acceder a algún tipo de apoyo económico y en esto pensamos también que la industria nos puede ayudar muchísimo esto tiene que ser una colaboración estamos formando un recurso que de manera inmediata va a atender las necesidades del sector productivo ¿cómo evitar también y un poco más de lo que tú hablabas María Elena del tema de la educación el ICSEM hoy durante mucho tiempo hemos recorrido colegios el arte y oficio un colegio vocacional también en San Miguelito ¿cómo no veremos a futuro ese escenario en el ICSEM? bueno en realidad son muchos los retos que hay yo pienso que el tiempo es el que va a demostrar si se hizo bien la tarea parte de eso es que el ICSEM pueda inmediatamente dar respuestas que sean pertinentes a lo que necesita la comunidad parte también es el sistema de gobernanza si nosotros logramos involucrar actores claves en ese sistema de gobernanza por ejemplo a los empleadores o a los sectores que emplean a los estudiantes egresados del ICSEM de alguna manera estamos garantizando que ellos estén haciendo una inversión en algo que inmediatamente va a retribuir frutos don Oscar usted no le preocupa que sea el ICSEM una competencia le quite clientes al final también estudiantes hablamos de estudiantes no de ninguna manera de ninguna manera al contrario yo creo que se fortalece la educación superior a nivel de la Universidad Tecnológica de Panamá y le explico este nivel del ICSEM es un nivel de posmedia y es un nivel en donde el estudiante va a recibir una instrucción y en donde la vinculación o la articulación del sistema educativo le debe permitir a ese estudiante luego recibir esta formación accesar al nivel universitario entonces lo que nosotros estaríamos recibiendo en la Universidad Tecnológica es un estudiante con muchas más oportunidades de éxito que es lo que al final busca la educación superior que el estudiante sea exitoso en todo el proceso dentro de la universidad cuando sale y después que se inserta en el mercado laboral La formación de los docentes que van a atender a estos jóvenes también es muy importante porque cuando hablamos de la gran deserción estudiantil que hay les cabe mucha responsabilidad a los docentes Yo quisiera opinar sobre esto en el siguiente sentido realmente y sumando a lo que se ha hablado respecto a por qué el ICSEM tiene que ser diferente yo pienso que hemos acumulado tal cantidad de conocimiento acerca de los problemas y la deficiencia que tenemos en el sistema educativo que tenemos todas las oportunidades para que este nuevo sistema nazca dentro de un marco jurídico y dentro de un sistema que ayude en forma inicial a no repetir los mismos problemas que hemos estado haciendo por tantos años así que ahí está la gran oportunidad y yo quiero darle un énfasis enorme a que nosotros tenemos que aprovechar este punto de inflexión para insertar en el panameño en el panameño estudiante y en el panameño docente el sentido del mérito o sea el mérito como una cultura de crecimiento no las oportunidades y las facilidades por privilegios de ninguna naturaleza que es precisamente y a mí cuando me preguntan cuál es el secreto de la Universidad Tecnológica de Panamá usted tiene una ley distinta de otras universidades no es la misma gente somos panameños las mismas leyes solo que nosotros hemos y precisamente por ser una universidad relativamente joven hemos instalado una visión y una práctica de defender y de actuar en función del mérito en vez de todas esas otros subvalores de los cuales a veces está rodeado el sistema y que no le permiten avanzar así que el docente que debe ser un docente para mí especial del Instituto Técnico como también debe ser especial estudiante el docente en primer lugar tiene que ser un docente formado y preparado en las áreas específicas de las cuales se va a brindar pues oferta académica tiene que tener una componente de formación práctica ¿verdad? idealmente de formación práctica y ojalá que ese docente pueda venir en gran cantidad de la industria ¿verdad? debe ser un docente universitario pero además de eso ese docente debe entender que va a funcionar dentro de un sistema con unas reglas del juego totalmente distintas orientadas a premiar el avance el crecimiento por otro lado quien quiera que sea el docente no importa su grado académico no importa su grado de experiencia para entrar a ser docente del ICSE va a tener que someterse a un procedimiento intensivo de instrucción y ese procedimiento intensivo de instrucción no solo impartido aquí en Panamá yo diría yo soy de la opinión muy particular ministro y María Lourdes y siempre lo he dicho que en vez de pensar que vamos a tomar 40 docentes y lo vamos a formar aquí yo quiero que ese docente vaya a Inglaterra Alemania a Singapur y que se forme tanto en tecnologías como en cultura de educación vocacional para que precisamente tengamos unas mejores oportunidades de éxito en ese docente este es este es Panorama y nos toca ir al segundo cambio pero al regresar vamos a conversar con el ministro Luis Ernesto Carles también de lo que ha hablado un poco el rector de la ley que va a crearse para esta lo que es el Ix pausa y regresamos con más el compendio deportivo más activo de la radio y televisión en Panamá actualidad deportiva AM con un panel de expertos analistas y conocedores de todo el amplio universo de las disciplinas deportivas de lunes a viernes a las 11 de la mañana por ser TV nacional FM y radio nacional AM en deportes no nos para nadie soy nacido criado en la casa huirco y me siento orgulloso de ser colombiense yo tengo que pararme en la mañana para ver cómo busco un pedazo de pan para mis cinco siglos eso es una luz de mis hijos porque si no fuera por mis hijos quién sabe que ahora no yo estaría eso yo me enfoco todos los días le pido fuerza a Dios para que yo pueda sostener a mis hijos y que me dé la entrada de todos los días después que uno tenga un trabajo uno va galopando o si uno sin trabajo sobreviviendo y no es nada fácil el nombre es Emmanuel Andeson y creo a un nuevo Colón el nuevo Colón renovación urbana integración humana dos años poniendo a Panamá primero gobierno de la República de Panamá de Puerto Armuelles a Dariel estamos construyendo nuevos caminos para el progreso en todo el país construimos mejoramos más de 500 kilómetros de carreteras mejorando la comunicación abriendo caminos de producción y aportando al crecimiento de nuestras comunidades con más de 700 millones de balboas de inversión el avance no se detiene Ministerio de Obras Públicas dos años poniendo a Panamá primero gobierno de la República de Panamá inicia tus mañanas con dos horas llenas de información con un noticiero punto de referencia sobre el acontecer nacional la lucha para erradicar la pobreza no solamente del gobierno es de toda la sociedad avanzamos de inmediato con más información los niños sobre todo en sus primeros años necesitan una buena nutrición afecto y atención se va generando información de último minuto hay mucha gente que no tiene hoy acceso a agua vamos a estar hablando esta mañana de un nuevo tratamiento para el Parkinson CERTV Noticias edición matutina con Librada Torrero Frías Rogelio Lech y Enricaro Semena de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por CERTV Hace más de 20 años está este problema por solucionar los malos colores que hemos estado pasando durante años Santiago cuenta hoy con un nuevo proyecto un sistema alcantarillado de 95 millones de dólares que va a cubrir a más del 95% de esta ciudad beneficiar a más de 130 mil personas hemos tenido tres gabinetes en Bueragua primero fue Mariano, luego Cañaza y luego Santiago yo les digo hoy todo lo que se aprobó en los tres gabinetes de Bueragua se le va a cumplir al pueblo veragüense Bien regresamos y estamos en Panorama y como lo habíamos anunciado antes de la pausa el ministro Luis Ernesto Carnes nos va a hablar un poco de esa ley se ha tomado el modelo de la tecnológica ¿por qué una ley especial también para este instituto? Uno de los elementos fundamentales que va a tener el ICSE porque el ICSE va a quedarse en el tiempo el ICSE no es algo improvisado es algo de lo que se quiere enfocar de un vacío que tiene en la parte de la oferta de formación a nivel técnico por supuesto que tiene que haber una gobernanza se tiene que establecer una ley que establezca muchos elementos aquí va a jugar un papel importante los diferentes actores que entren a ser parte de esa administración actores del sector privado fundamentalmente empleadores a veces no solamente los representativos de las cámaras sino precisamente los que están generando empleos o como decía el rector no solamente en el tema de docentes sino como también hacemos una oferta para que empresarios de éxito administradores de éxito especialistas en tecnología de éxito y que están en las industrias como también puedan hacer parte efectiva de esa planta docente o también de esa planta administrativa entonces por supuesto la gobernanza Enrique juega un papel fundamental otro elemento o ingrediente que va a tener el ICSE es que es una formación de aprender y hacer es decir los conocimientos teóricos son fundamentales pero como tú replicas escenarios para que tú puedas mezclar esos conocimientos con la práctica y puedas aprenderlos es fundamental tener un entorno con un ambiente que te permita ese elemento práctico y otro componente que es fundamental en el ICSE es apostar a la formación en competencias blandas el estudiante tiene que desarrollar todos los elementos fundamentales de lo que es la atención lo que es saber comunicarse fortalecer esas relaciones interpersonales la responsabilidad el trabajo en equipo el liderizar toda una serie de componentes que tú puedes ser el más experto en una ciencia exacta por ejemplo pero si no desarrollas esas competencias blandas no vas a ofrecer el mejor servicio entonces el ICSE se convierte en ese elemento fundamental de otros países que han logrado poder mezclar la importancia de que tú estás formando a una persona tú estás formando a un recurso humano que con esa competencia técnica tiene que ser exitoso en esa organización empresarial para que pueda también enfocar toda su productividad en esa organización entonces son muchos elementos a través de una oferta académica hay una comisión que está en este momento desarrollando debatiendo estableciendo los procesos de las diferentes competencias técnicas que se van a brindar yo te pongo el ejemplo de la escuela de negocios la importancia de servicios empresariales todos podemos tener yo quiero ser contable pero para ser contable me voy a preparar cuatro o cinco años pero previo a esa contabilidad hay nociones básicas y que se convierten en nociones técnicas relacionadas con la contabilidad relacionadas con los negocios y que va a haber un ingrediente muy fundamental ahí María Elena que es como yo me desarrollo como persona dentro de esa competencia para dar el mejor servicio si yo también me voy a convertir en un secretario ejecutivo o una secretaria ejecutiva todas las competencias que tú puedes desarrollar y lo fundamental de esa competencia el idioma es otro elemento fundamental entonces la oferta del ICSE es una oferta para todo ese talento humano que requerí que como país requerimos y que no necesariamente lo evaluamos como país hace cinco o diez años sino que es un momento que no podemos esperar más y es un momento que por supuesto como todo proyecto puede tener riesgos pero nosotros estamos apostando al éxito estamos apostando a hacerlo bien por eso la importancia de que los principales empleadores de este país estén en este proyecto que todas las cámaras empresariales también sean importantes una presencia importante en esta comisión el hecho de que el rector de la universidad tecnológica donde hemos tenido egresados en el área de tecnología en el área de informática y egresados que han tenido tanto éxito y que no solamente la universidad tecnológica recibe recibimos jóvenes que vienen de la educación media de escuelas públicas sino que la universidad tecnológica recibe jóvenes que vienen ya de la educación media en escuelas particulares o privadas entonces ¿qué significa ese modelo de la universidad tecnológica? que se ha hecho bien y el hecho de que el rector esté en esta comisión unido con otro sin número de profesionales de docentes que tienen tanta experiencia te da la confianza de que estamos midiendo para hacerlo bien acompañado de experiencias fundamentales como son los países que hemos mencionado anteriormente ¿cómo van a ser las autoridades? ¿cómo va a estar constituida o dirigido el ITSE? en este momento nosotros estamos considerando pues que exista la figura tradicional del director y luego estarían ya las posiciones que apoyarían toda la parte administrativa del ITSE pero específicamente pensamos que van a haber figuras paralelas o similares a lo que tradicionalmente conocemos como jefe de departamento como en este caso van a haber ocho departamentos estarían ellos a la cabeza encargados de todo lo que sería verificar que el diseño curricular siga siendo pertinente y algo que mencionó el ministro es bien importante durante todo este proceso del diseño curricular nosotros hemos estado recibiendo el apoyo de empleadores de cámaras les presentamos un primer bosquejo de cómo es el perfil que nosotros vemos el egresado ellos nos retroalimentan se hacen los ajustes y pensamos que en los procesos que siguen que sería el proceso de selección de estudiantes el proceso de selección de docentes ellos sigan participando de manera de manera bien intensa para garantizar de que en todo este proceso nosotros recibamos la retroalimentación de ellos recuerden que estos técnicos deben atender a competencias que son requeridas para que ellos puedan insertarse rápidamente al mercado laboral y no nos podemos entonces desvincular de lo que está pasando en el mercado laboral para ese desarrollo adicional a los jefes de departamento entonces ya tendremos aquellos que se dedicarían a administrar currículum particularmente por ejemplo ellos estarían revisando detalles específicos de cada uno de los 18 programas de élite otro elemento muy fundamental María Elena y que apunta a lo que acaba de decir María Lourdes que este modelo va a responder también a un modelo de cualificación para el ingreso es decir nosotros necesitamos asegurar que las personas que ingresen vayan a estudiar es decir ahí no se puede ir a perder tiempo y lo dijo el rector los méritos hay que premiar cuántos jóvenes de escuelas públicas del interior de Panamá Oeste de Panamá son jóvenes exitosos en diferentes oportunidades de liderazgo en sus escuelas pero no han tenido una oportunidad de que a través de un mérito se les pueda dar una beca entonces precisamente hay una comisión académica de gobernanza que establecerá esos mecanismos para que tú puedas ingresar al ICSE y puedas asegurar que tu compromiso y de productividad vas a ser un técnico exitoso es decir que vas a salir con las herramientas fundamentales que ese mercado laboral necesita y sobre todo con una formación en las competencias blandas que es fundamental es fundamental que el egresado entienda su liderazgo él tiene que en el ICSE entender la importancia del liderazgo del trabajo en equipo de la capacidad de poder comunicarte de tus relaciones interpersonales que son elementos fundamentales en este modelo de educación técnica superior no quisiera no quisiera que se pasara al programa sin antes hablar sobre algunos ejes que son transversales a todos los currículos si bien las competencias blandas se van a fortalecer a través del día a día dentro de los programas del ICSE hay algunos ejes que se van a mantener en todos los programas por ejemplo reforzar todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones todo lo que es el uso de la tecnología van a ver también aquellas asignaturas que lo que van a reforzar es la redacción en español la comunicación en español van a tener un idioma obligatorio en este caso inglés pero la opción también de tomar otras asignaturas de otros idiomas por ejemplo francés mandarín porque va a haber un laboratorio de lengua y otra asignatura que va a ser prácticamente forzada o va a ser transversal en todos los programas él es el emprendimiento del emprendedurismo porque estos jóvenes pueden salir con las competencias incluso para generar su propio negocio sin solamente estar pensando de que alguien me va a emplear yo le preguntaba sobre la estructura del ITSE porque hay una parte del documento que nos distribuyeron que dice que la organización permitirá la participación de socios estratégicos claves ¿qué son esos socios estratégicos y qué papel van a jugar? ¿quiénes pueden ser? esta experiencia ya la hemos visto tanto en Singapur como en el Reino Unido que también nos ha estado apoyando en este proceso y que tienen cientos de años de estar llevando este tipo de educación existe un consejo directivo en todo este tipo de instituciones y en ese consejo directivo hay una representación de todos aquellos que están involucrados en este tipo de formación por ejemplo los gremios están involucrados los sindicatos en algunos casos están involucradas las empresas están involucrados miembros del Estado incluso personal dentro de la misma institución eso garantiza que haya una distribución de la toma de decisiones pero que a su vez haya representatividad de todos los intereses dentro de esas decisiones que se tomen acerca de las políticas de los institutos bien ya se nos pasó laña para Mariela que lástima la verdad que es un tema muy emocionante que da para más y de seguro que da para hacer otro programa panorama sobre este mismo tema y de seguro que lo vamos a hacer así que le damos la oportunidad a cada uno de que ofrezca sus conclusiones también iniciamos con ustedes señor rector si bueno este es un proyecto bellísimo yo creo que es un proyecto de Panamá para los panameños y hay que pedirle a la sociedad que un voto de confianza por este proyecto que va a ser un proyecto ganar ganar y que definitivamente va a poder darle accesibilidad a los panameños de cualquier clase social para accesar a una formación vocacional y técnica de primera calidad no solo en Panamá sino a nivel del mundo gracias Marial me uno a los comentarios del señor rector en realidad este es un proyecto que como todo proyecto educativo va a tener retos pero hay que mirarlo desde una perspectiva sana verificar o hacer el énfasis de que esto va a ayudar a los jóvenes que más lo necesitan aquellos jóvenes que tienen que insertar al mercado laboral prontamente y que este proyecto les va a dar las competencias que ellos necesitan para ganarse una vida decentemente una vez que ellos salen de la media ministro el mayor premio para cualquier persona que estudia es un buen empleo entonces el ICCS es eso preparar a jóvenes para darles la confianza y la seguridad que van a tener un empleo con una especialidad técnica pertinente al mercado laboral y sobre todo conectado con ese talento humano panameño como lo dijo el rector es un proyecto para los panameños para los jóvenes de nuestro país antes de llamar Elena me preguntan rapidito del interior que oportunidades hay para los estudiantes del interior también lo van a sumar a este proyecto bueno en este momento el instituto va a estar ubicado en el este pero bien lo anunció el presidente esta tarde que la idea es replicar institutos como este en otras áreas del país ahora no existe en este momento ninguna limitación para que un joven del interior pueda aplicar a el ITSE está ubicado en el este pues por una coyuntura diría yo estratégica para ofrecerle una respuesta a los jóvenes del este pero un joven del interior sin ningún problema podría acceder en este momento al ITSE claro tendría que hacer los arreglos entonces del hospedaje pero desde el punto de vista de limitaciones físicas no existe para que un joven del interior pueda acceder al ITSE así que con mucho gusto lo recibiremos también María Elena tus impresiones también del programa y también del tema nos quedamos picados nos quedamos con ganas de conocer mucho más pero sobre todo aparte de que consideramos que es un excelente proyecto si hay que atender la educación como un problema integral de todo el país yo creo que todos los que estamos aquí sentados somos conscientes de eso y este es un primer paso de muchos que todavía faltan por darse y que lo que buscan al final de cuentas es garantizarnos un mejor país a todos los panameños gracias a Certeve gracias al director Leo Alvarado y a los panelistas gracias a ustedes por invitarnos no es alumno para nada gran amigo gracias gracias por compartir con nosotros esta noche recuerde que panorama se retransmite mañana a las 6 de la mañana y el día domingo a las 10 de la mañana un privilegio Mariana que tengan muy buenas noches de esta forma terminamos panorama con el Instituto Técnico Superior del Este ITSE los jóvenes dispondrán de una nueva oferta educativa la construcción del ITSE que estará ubicado en Tucumén contribuirá a aumentar la oferta de profesionales técnicos de Panamá en este centro educativo 5 mil jóvenes podrán capacitarse en carreras como construcción de edificaciones soldadura estructural integración de documentos de construcción laboratorios de materiales de construcción mecánica de vehículos livianos mecánica de equipo pesado mantenimiento industrial tecnología y aviónica aeroespacial servicios empresariales operaciones logísticas asistente ejecutivo bilingüe artes culinarias y guía turístico con planes académicos de 2 años el ITSE ofrecerá una educación posmedia teórico práctico donde sus estudiantes desarrollarán su creatividad en un ambiente innovador y de excelencia los estudiantes egresarán del ITSE listos para insertarse al mercado y contribuir al desarrollo de la economía Panamá ITSE otro paso para transformar la calidad de la educación en Panamá Panamá primero gobierno de la República de Panamá 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 Panamá